El punto número 2 sería la de acción de cuenta. Informo sobre uno de los proyectos de los contratos que tenemos en el perfil de contratante, que sería la redacción del proyecto y dirección de obras para la construcción de una piscina exterior en el Polideportivo Municipal. Se han presentado cuatro empresas y la adjudicataria ha sido Artabe Arquitectos. Se trata de elaborar el proyecto constructivo. El proyecto es el estudio que de alguna manera dice qué se puede hacer, en qué condiciones y sobre todo cuál es el presupuesto de la intervención. Digo por aclarar un poco el concepto. Lo que se ha pedido en ese proyecto es un estudio para construir una piscina exterior anexa a la piscina de Chapoteo Infantil. La instalación de juegos acuáticos en la piscina de Chapoteo Infantil y en la propia que se vaya a construir. Y la incorporación a la zona de sol de la zona o de la plazuela que está justo en el antiguo acceso a las piscinas municipales. De tal manera que el espacio de campa que se utiliza para la piscina exterior se gana en el otro espacio que se anexa a la zona de sol. La idea de este proyecto es tener una idea final de los servicios que se pueden ofrecer para la temporada de verano en la zona acuática. Y sobre todo tener clara la definición de las necesidades de la sala técnica de depuración que es obligatoria lógicamente para esas instalaciones. Es decir, lo que no se ve. La cuestión es que, ya os acordáis en el presupuesto, incluimos una partida para la reparación del vaso de compensación de la piscina exterior existente. Y esas reparaciones que tenemos que hacerlas ahora para que podamos abrirla en los meses de verano sean coherentes con el proyecto final. Evidentemente la sala técnica que hagamos será más grande que la que tenemos actualmente porque tiene que agregar otra piscina, las necesidades de los juegos acuáticos y demás. Entonces, todo aquello que hagamos como inversión para la reparación del vaso de compensación, que sea coherente con la idea final de la piscina. De ahí que hagamos ahora mismo ya el proyecto, tengamos el diseño y todo lo que hagamos sea con vistas al proyecto definitivo. Pero por aclarar, para verano 2021 simplemente lo que se haría es la reparación del vaso de compensación. ¿Vale? Gracias, Suárez. Gracias, Suárez. Vale, Ordún, Arguidago. Para el verano 2021 simplemente se trata de este año por lo menos tener ya el proyecto definitivo en función del proceso participativo que se hizo en su momento y que una de las necesidades que se planteaban era el tener una piscina para todos los públicos exterior. Y entonces, bueno, en ese camino lo primero que tenemos que contar es con un proyecto que nos defina qué es lo que se puede hacer en ese entorno y el presupuesto final de la intervención. ¿Vale? Vale, y lugar en punto A, acorde por vos amena, Nervío y Beisabal, Mancomunitatearen, Estatutuac o Narcher. Punto número 3 sería la propuesta de acuerdo, aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios, Nervío y Beisabal, Mancomunitatearen. Visto que en el Pleno Corporativo celebrado el 6 de octubre se aprobó por unanimidad la adhesión al convenio de creación de la Mancomunidad, Nervío y Beisabal, Mancomunitatearen. Y tras el acuerdo adoptado por la Asamblea de Concejales y Concejalas celebrado en Arrigo-Riaga el 26 de octubre de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto de Estatutos de la Mancomunidad. Ese proyecto de Estatutos se remitió a la Diputación Foral de Vizcaya, según rigen las normas forales para la constitución de ese tipo de mancomunidades, de entidades. Y ha sido aprobado por la Diputación Foral de Vizcaya, aunque ha hecho una serie de comentarios que no tienen carácter sustancial. Con lo cual, la Comisión Redactora, el 28 de enero de 2021, ya nos remitió los estatutos definitivos para que sean aprobados por los plenos de los diferentes ayuntamientos en el plazo de dos meses. Este acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número de legal de los miembros de la corporación. Y decir que, bueno, pues en este momento los ayuntamientos que conforman la Mancomunidad Nervío y Beisabal, pues serían Aracaldo, Arrancudiaga, Rigorriaga, Orozco, Hugo Miravalles, Orduña, Zarátamo, Severio y Echevary. A pesar de los esfuerzos, no están todos los ayuntamientos de la comarca. Se ha intentado que tanto Basori como Galdaco pudieran participar, pero han declinado el ofrecimiento a conformar la Mancomunidad, aunque quizá participen en alguno de los servicios según también los criterios que se establecen en los propios estatutos. Entonces, lo que nos ocupa ahora sería la votación, la aprobación de los estatutos para la creación de la Nervío y Beisabal Mancomunitatea. ¿Maldeko votoak? ¿Escarricasco? Lo agarren puntua. El punto número 4 sería la propuesta de acuerdo, designación de representantes electos en la Junta Plenaria y Junta de Gobierno de la Mancomunidad. Según lo acordado en el punto anterior, debemos designar a los representantes electos y electas, en virtud de los estatutos, debamos formar parte de los órganos de Gobierno de la Comunidad. De cara a la conformación de la Junta Plenaria, en el artículo 11 de los estatutos se establece que esa designación se debe realizar en los plenos de los ayuntamientos integrados en el plazo de dos meses a partir de la toma de posesión de los nuevos corporativos tras las elecciones locales. Como ahora, justamente, estamos en la mitad de la legislatura, pues cuando compete serían estos dos meses, con lo cual vamos bien en tiempos. En el mismo acuerdo de designación de los representantes, se deben designar los correspondientes suplentes, que sustituirán, lógicamente, en aquellas reuniones en las que no pueda acudir el representante. El número de… perdón, los ayuntamientos mancomunados, a la vista de los vocales que les corresponde a la Junta Plenaria, a cada uno de ellos, se les aplicará o se distribuirán entre los grupos políticos, con representación del consistorio, aplicando para ello el sistema DONT, sobre el número total de votos obtenidos por cada partido o grupo político en las elecciones municipales. Según esto, hay una tabla que, en función del número de concejales y concejalas, corresponde a un número de vocales. Para Echevarrí, al ser 17 concejales y concejalas, nos corresponden 7 vocales. Si a estos 7 vocales le aplicamos los votos obtenidos en las elecciones de 2019, 6 vocales corresponden al grupo independiente La Voz del Pueblo y uno a EAJ-PNV. En la comisión informativa, el equipo de gobierno propuso la cesión de dos de sus vocales en favor de los grupos municipales EH Bildu y PS PSOE. La razón que nos ha llevado a tomar esta decisión es la de asegurar la representatividad de todos los grupos municipales del Pleno de Echevarrí en la Junta Plenaria de la Mancomunidad. Entendemos que el Pleno de la Mancomunidad es una extensión de nuestro Pleno, de este Pleno, en el que se deben velar por los intereses comunes en general y por los de Echevarrí en particular, siendo un espacio de trabajo más en el que todos y todas tengamos voz y voto. Siendo esto así, los representantes propuestos por la Junta Plenaria de la Mancomunidad serían Miguel Ángel Eromiria Valles, su suplente sería Lorena Oliva, Iker López, su suplente sería Víctor Manuel Molano, Ana Isasi, su suplente sería Maite Cachorro, Laura Casado, su suplente sería Suriñe de la Horra, María Pérez, su suplente sería Eneco Lecue, David Merino, su sustituta sería Ostaiz Capinedo, Iñaki Martínez y su sustituto sería José Manuel Pereiro. Vale, los cuatro primeros serían representación del Grupo de la Voz del Pueblo, el siguiente sería por parte de AJPNV, EH Bildu y PSPSOE. Además, según el artículo 13 de los Estatutos, señala que se debe también nombrar un representante para la Junta de Gobierno de la Mancomunidad. Está integrada por nueve personas, dentro de esas nueve tiene que estar él o la presidenta de la Mancomunidad también. El vocal nombrado tiene que ser también miembro de la Junta Plenaria y la persona que le sustituye tiene que ser la misma que le representa en la Junta Plenaria. De esta manera, y por continuidad en el cargo, se propone que el representante de Echevary en la Junta de Gobierno sea Miguel Ángel Herrero y el sustituto sea Lorena Oliva, igual que en la Junta Plenaria. Desde el Grupo Socialista lo que sí que queríamos es agradecer el gesto del Grupo de la Voz del Pueblo a la hora de trasladar la representación de Echevary a esta Mancomunidad. Bueno, pues lo importante, como todos siempre decimos, es el defender Echevary, o por lo menos el defendernos la palabra, sino el representar y las Echevaritarras. Gracias por tanto. Esker y Casco. Pasamos a votar. Aldeco voto. Esker y Casco. Vos agarren puntual, Rebuta Galderac. El punto número 5, rogos y preguntas. Hay una pregunta que se ha presentado por escrito. María, ¿me sedes? O bueno. Bueno. ¿Me has pillado ahora? Sí, perdona. Sin más, queríamos saber las actuaciones que había realizado este último fin de semana o estos últimos fines de semana la Policía Municipal en torno a, pues eso, al COVID. ¿A todo? A todo, sí. Sí, sí. Esker y Casco. Sí, Víctor Mesedes. Bueno, a todo. Pues me imagino que no va a cambiar mucho de lo que hagan otros pueblos. A ver, ¿sabéis la plantilla que tenemos? O sea, a partir de ahí es lo que hacemos. Y luego, aparte del COVID, pues tenemos que hacer muchas más cosas. O sea, no solo vivimos del COVID. Hay que pasar a los niños al colegio, hay que controlar muchas cosas. Pues sí, hemos intentado hacer cosas porque, claro, nos han puesto una tesitura últimamente de estar rodeados de todos los ayuntamientos en rojo. Pues ha sido complicado para nosotros. Pues bueno. Entonces, pues tomamos unas cuantas medidas a raíz, sobre todo, de ese asunto. Estuvimos haciendo dentro de nuestras posibilidades controles en las entradas y salidas del pueblo, la zona del metro, pues para que gente de otros pueblos, pues se abstuviese de venir aquí si no era por una razón en concreto. Sobre todo los fines de semana, los dos fines de semana que hemos tenido, pues hemos intentado tener dos patrullas para poder ir terraza por terraza, que es lo que hemos hecho, ir terraza por terraza pidiendo los carnés a la gente que en ellas estaban sentadas y a la gente que se podía ver por la calle. Nos hemos acercado, por ejemplo, un dato curioso, nos acercamos un día porque nos dijeron que había gente de fuera en el bar de... Bueno, en el bar, en el salón de juegos, pues había cinco personas de Bilbao que habían venido, pues cada uno se llevó su correspondiente, el SC. En ese sentido, o sea, aparte de todo lo que hacemos, también, por ejemplo, es una cosa que al final lo dijimos en su día, por ejemplo, las cívicas que tenemos andando por el pueblo, pues también les dimos una pequeña charla al respecto de qué se puede, qué no se debe hacer. Les vamos dando y acondicionando porque es que esto es muy... Muy grande, cada 15 días tienes un comunicado nuevo y te cambia lo que te han dicho anteriormente. Entonces intentamos tenerlas informadas para que puedan ir por ahí. Lo mismo que hacemos con nosotros. Seguimos poniendo, seguimos haciendo y abriendo expedientes a bares por no cumplir lo que tienen que cumplir, sobre todo en las terrazas, porque bueno, entrar dentro es más complicado porque cuando entras al final, pues ese segundo de que ves o no ves es muy complicado, ¿no? Pero bueno, se siguen haciendo y a raíz de esas inspecciones que hacemos en terrazas, pues bueno, se van remitiendo a algún que otro expediente para si son motivos de sanción o no, pues que lo dictaminen los... Seguimos atendiendo muchas llamadas, sobre todo a la policía. Simplemente un dato, el año pasado, en el 2020, atendimos 8.800 llamadas. En el 2019 fueron 6.900, o sea, casi 2.000 llamadas más. Nos llama mucha gente para saber, por lo que hemos dicho antes, cada 15 días cambia, ¿no? Entonces, oye, ¿me puedo ir a la basaduría de esto? ¿Puedo ir al otro? ¿Puedo...? Un millón de llamadas, o sea, una pasada. Por ejemplo, el 2019 fueron 5.000 y algo. Estamos hablando de una cantidad de... Un poco más. Dentro de lo que podemos hacer es lo que hemos creído, pues bueno, se siguen poniendo sanciones y ya, es verdad, alguien las remitirá a los usuarios. Nosotros simplemente las trasladamos al gobierno vasco. ¿Vale? De todas formas, ahora en marzo tendremos la reunión de coordinación con la Rechancha y con el Ayuntamiento de Basauri y ahora pasaremos, daremos cuenta de la memoria anual de los hechos delictivos. ¿Vale? De todas formas, en concreto, por concretar, que digo porque tenía aquí apuntado, por el incumplimiento de decreto, en cuanto al cierre perimetral se refiere, tendríamos 51 denuncias. Y solamente del incumplimiento del estado de alarma en 2020, es decir, bueno, desde el mes de marzo del año pasado hasta el 39 de diciembre, 254. Son números que a veces igual nos pueden parecer pocos, nos pueden parecer muchos, pero bueno, evidentemente esos son los números al margen de los otros hechos delictivos o lo que fuera que puedan haberse realizado en el municipio. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Vale? ¿Vale?